¡Adiós! Paraguay, miño, llave, ajura, báyeretame Amanobo, canjújate, a la hora hoy ofrecer Peinaga, ajendú, llenoiro, lacorneta Alcalá, taballoneta, llacopire, azúregú Ajamitán, tamoirú, balinote, peicatúru Aloa, minero, puro, roja, silba, curuzú Tiene el alma de suspiro, a ceguita, a xerapé Adiós, lleve, ajagüe, adiós, lugar preferido Ojo, el tiempo cumplido, roje, llabo, catuete Da caseira, mo llevé, el destino xo obligá Ángal, pájaro, callá, adiós, lle para xecúe Adiós, lle sombra con mí, adiós, soñado lugar Tal vez momento fatal, lle separan de xecúi Pero durante adiví, lle pero mo pregúe Haré con el verde, mi amoroso pensamiento Roje, se llevo algún tiempo Adiós, llevo algún tiempo Coxe puraje y pejian tamo en balc para huay por ame Aunque baico, beñan deru, mato, llave, saca Tampocu día, nato, jendú, oiba, coñan, ere, dame Bae, bajae, añato, y llave, coxen, baracá Peña, xe, tapur, ambo, llevo a paz, cinta, tricolor, pe Ambo, maite, ibo, primero de marzo, cohe, yucuta Y el chero, bai, rombo, viva, mi, pesolano, no, pe Y el bonito, chable, ojal, juve, cue, paraguay, retá Y anteba, lleve, cada oaje, primero de marzo Xe, rubio, señe, y por a, por a, por a, bo, dire A pagajak, guanyan, de, de, deja, a, los, veteranos Un millan, de, lulian, de, tricolor, de, cendejare Tuyuti curupa y ti, estero bejiaco y tabate Y toro rojo, cerro cora, mariscal lópez o pepe oime Tuyuti curupa y ti, estero bejiaco y tabate Y toro rojo, cerro cora, mariscal lópez o pepe oime Tuyuti curupa y ti, estero bejiaco y tabate